Música Esto le vamos a levantar un poquito, le vamos a cambiar el color Vamos a hacer un diseño de cerdas un poco más bonito Un tratamiento facial Vamos a hacer un tratamiento de manos y un tratamiento de pies Música 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 Vamos a cambiar la base, toda esta base la vamos a dar sobre todo más luz, vale? Porque ya tiene esa red muy oscura, entonces lo que vamos a dar es un aire más fresco de verano, vale? Vamos a dar una base, un castaño medio, le vamos a levantar su tono, un par de tonos, un color miel Y luego le vamos a sacar unas mechas para allá, sobre todo en la zona de arriba Para que a la hora de que se le vaya aclarando, que quede bonito, no? Música 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 Hola, soy Miriam, doy las gracias a Unica FM y a El Borrito del Silvista por este gran cambio que han hecho este video Música Música